Cordial saludo, muy buenas noches. Bienvenidos a estas emisiones especiales de Oro Noticias con lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Sin duda, el certamen más importante que se celebra en el planeta y que se disputa cada cuatro años. Claro, en esta oportunidad fueron cinco. Por eso, iniciamos diciéndoles que Japón es un país fascinante. Sería quedarse corto si nos quedamos en esa sola impresión. Sus calles, naturaleza e innovaciones únicas pueden parecer más en casa, en un cuento de hadas, que en el planeta Tierra. Y nada prueba mejor esta afirmación que los hechos y las fotos a continuación. Pero no nos equivoquemos. Pintan una imagen bastante precisa de Japón, un país que es increíblemente avanzado tecnológicamente, al mismo tiempo que es profundamente maravilloso, espiritual y culturalmente rico. Luego de varios meses de zozobra, Japón se apresta a organizar los Juegos Olímpicos 2020, los mismos que debieron disfrutarse hace un año, pero fueron postergados por cuenta de la pandemia. Si Japón aún no está en tu lista de visitas obligadas, seguramente se agregará una vez que conozcas estos datos interesantes. Un café en Japón está contratando a personas paralizadas para que controlen los servidores robot y les ayuden a obtener ingresos. Algo imposible, pero cierto. Como este viejo árbol que está siendo reubicado para dar paso a una carretera. Este es un arrozal. Los agricultores de Japón plantan especies de arroz específicas para hacer estas increíbles obras de arte. Juzguen ustedes. ¿O qué tal esta pasarela larga cubierta de sombrillas semitransparentes en el parque Momin Valley, prefectura de Saitama, en Japón? Las carrileras del tren en Japón tienen vías especiales, miren, para las tortugas. Evitan tanto las bajas de tortugas como los retrasos en los trenes. Hay una cabina telefónica conocida como el teléfono del viento en una colina con vista al océano en la ciudad de Otsushi, en el noroeste de Japón. No está conectada a ninguna parte, pero la gente viene a llamar, entre comillas, a los familiares que se perdieron durante el terremoto de 2011 y el tsunami. O este bonsai de 400 años que sobrevivió al bombardeo de Hiroshima, también pues aquí en el Japón. Nacido en Japón en 1751 y viviendo hasta el 7 de julio de 1977, el koi anako fue el pez koi más antiguo jamás registrado. Falleció, ojo, a la edad de 226 años. Esta parada del tren en Japón no tiene entradas ni salidas. Se puso allí para que la gente pudiera detenerse en medio de su viaje, obviamente en este medio de transporte y admirar el paisaje. Algunos restaurantes en Japón ofrecen total privacidad. Usted se sienta en un rincón donde nadie lo ve, se abre una compuerta frente a usted y las manos del chef salen y le sirven. Además, se instalan rociadores de agua en las carreteras para evitar que se congelen durante el invierno. Claro, por ahora no son necesarias porque ustedes saben que los Juegos Olímpicos se disputan en verano y en Japón pues no es la excepción. Cuando se necesita ayuda en una estación de tren en Japón, el personal de la estación literalmente saldrá y lo ayudará. Miren la manera como lo hace. Existe igualmente un antiguo método de poda japonés del siglo XIV que permite la producción de madera sin talar árboles. Agashima es un pueblo aislado de Tokio. Está ubicado dentro de un cráter de volcán que tiene otro mini volcán en su interior. Miren esta belleza natural. O esta planta de energía solar flotante en Japón, en el embalse de la presa de Yamakura. Un recorrido impresionante por un país que es maravillosamente impresionante. Usted pues allá en casa decidirá si algún día tiene la posibilidad de visitarlo. Es el recorrido que hacemos en la otra cara de los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón.